El pez rosado con manos fue descubierto por primera vez en 1802 por el explorador francés François Perón, quien capturó un ejemplar con redes de pesca. Este pez tiene un patrón de colores que cambia según su estado emocional y es capaz de caminar en el fondo del océano, lo cual es una característica sorprendente entre los peces, igual de sorprendente como los peces dipnoos, aquellos que tienen pulmones y pueden respirar aire. Estas peculiaridades genéticas, si bien se presentan en individuos, lo cual puede condenarlos a quizá un éxito reproductivo, una enfermedad o la extinción, también algunas peculiaridades genéticas son causantes de las más fascinantes ramas evolutivas o de algunas especies muy sorprendentes. Por ejemplo, tenemos el caso de los animales híbridos. Los animales híbridos son el resultado de la hibridación entre dos especies o subespecies diferentes. Esto puede ocurrir de manera natural o ser inducido por el hombre a través de la cría en cautiverio o la ingeniería genética. Los animales híbridos pueden tener características únicas y fascinantes, como el caso de los osos grolares, que son el resultado de la hibridación entre un oso pardo y un oso polar. Animales transgénicos, por otro lado, son aquellos que han sido modificados genéticamente para tener características específicas. Esto se logra mediante la introducción de genes de otra especie o la modificación de genes existentes. Los animales transgénicos pueden ser utilizados para producir productos farmacéuticos, mejorar la producción de alimentos y desarrollar modelos de enfermedades para el estudio de la medicina. Por ejemplo, aquellos animales relacionados con el cerdo son utilizados para producir órganos que después serán implantados en seres humanos. O saliéndonos de los animales, entramos al reino vegetal, donde se modifican transgénicamente muchos alimentos para que produzcan más vitaminas y minerales, como bien es el caso del arroz dorado que se ha utilizado para combatir la hambruna. Sin embargo, como dijimos al principio, hay un efecto peligroso cuando se producen estas rarezas genéticas. Los efectos genéticos de una mutación a menudo dependen fuertemente del fondo genético existente, lo que lleva a efectos fenotípicos, es decir, que se expresan en la apariencia corporal o de la forma del cuerpo, impredecibles debido a la epistasis. Las mutaciones adaptativas que parecen similares pueden tener efectos fenotípicos muy diferentes e impredecibles cuando el contexto genético cambia. Otro efecto relacionado a esa palabra rara que mencioné de epistasis hace unos segundos es la pleiotropía, y ambas palabras y conceptos son efectos genéticos que se dan cuando un gen interactúa con otro. Al mezclarse dos genes que están destinados, por ejemplo, al color de los ojos, no podemos saber ciertamente mediante una mutación genética o una variabilidad de estas rarezas, cómo va a ser la interacción entre dichos genes. Por ejemplo, se pueden producir enfermedades, lo cual es debido a la epistasis que se produce cuando dos personas con un sistema inmunológico similar, como el caso de parientes o hermanos, deciden tener descendencia. Por otro lado, pero ligado, las mutaciones a menudo tienen efectos pleiotrópicos, donde una sola mutación puede afectar múltiples rasgos fenotípicos de manera impredecible. Esto hace que sea difícil predecir cómo una mutación afectará la aptitud de un organismo en diferentes entornos o condiciones e incluso etapas de su vida. Un ejemplo reciente y famoso es de aquel doctor que logró clonar un bebé. El problema con este experimento, aunque el bebé haya nacido sano, es que no sabemos cómo va a reaccionar su salud a lo largo de toda su vida, en los distintos estadios y fases de su cuerpo. Ahora, si llegaste hasta acá, te mostraré una lista de animales que te volarán la cabeza y que precisamente tienen que ver con estas peculiaridades genéticas. Por un lado, tenemos la sanguijuela T. rex. Esta nueva especie de sanguijuela se descubrió en el Amazonas peruano y puede medir hasta 7 centímetros, aunque es relativamente pequeña, tiene dientes largos y figura entre las especies más raras de ese año, en el 2010. Gusano calamar. El gusano calamar es un miembro de una nueva familia de poliquetos, los anélidos, descubierto a 2.800 metros de profundidad bajo el mar de Cébeles. Su apariencia es confusa, ya que puede parecer tanto un calamar como un gusano y además imagínate las presiones que aguanta a esa profundidad. Lagarto que se clona a sí mismo. El lagarto, leio Lepis en Gobatri, es capaz de clonarse a sí mismo, lo que es una rareza en el mundo animal. Pero si me lo preguntas a mí, no es tan raro si nos ponemos a pensar en aquellos tiburones o peces que logran reproducirse sin la necesidad de un macho. Es decir, esto similar a la clonación no necesariamente significa que un organismo se divida en dos, como le pasa a una bacteria, sino que tus gametos y células sexuales puedan reproducirse y dar lugar a un nuevo individuo. Pez que puede cambiar de sexo. El pez de la especie, Sinchoropus espléndidus, puede cambiar la morfología para ser macho o hembra dependiendo las condiciones ambientales. Aquí pasa algo muy particular y es que si hay un exceso de machos, alguno de ellos cambiará su morfología para ser una hembra y poder ser fecundada y dejar crías. Esto es una peculiaridad adaptativa muy particular de la ecología, pues no solamente depende de la presencia en número de machos, sino también de las hormonas que se están segregando y que inducen este cambio en el pez. Sonki Es el híbrido entre una cebra y un burro. Hereda las características de las rayas en la cebra en el pelaje, pero también la estatura y fuerza del burro. Este es un claro ejemplo del epístasis y la pleiotropía. Animales que están muy emparentados genéticamente, tienen una mezcla de genes peculiar que da lugar a la permanencia de un pelaje, pero también mantiene cuestiones morfológicas muy importantes como fuerza y estatura, las cuales probablemente sean genes dominantes contra aquellos genes recesivos de menor fuerza en la cebra. Y ahora que si ya te gustó escuchar de animales interesantes, aquí te dejo una lista de reproducción donde podrás ver desde shorts hasta algunos videos largos sobre este fascinante mundo de la biología. Hasta pronto, esto fue Bioliteraturas.